Seguimos con más, los moradores del barrio Santa Teresita en el sector de Conocoto Alto al oriente de Quito denuncian su malestar por los repugnantes olores que emanan de una quebrada que colinda con un parque infantil y varios conjuntos habitacionales. Solicitan a las autoridades competentes su intervención. Se trata de la quebrada conocida como Yanahuayco que prácticamente atraviesa el barrio Santa Teresita de Conocoto Alto al oriente de Quito. Los moradores denuncian que los olores que de allí emanan hacen de su vida un verdadero calvario. El olor es terrible, eso no nos permite cerrar ventanas, todo para evitar eso. Y la mosquetera que hay, pues eso es terrible. Cuando hace sol es muy perjudicial porque emana unos fuertes dolores y eso afecta efectivamente a la niñez, a la juventud. Aseguran que incluso las aguas servidas de algunos conjuntos del sector desembocarían directamente en esta quebrada. Hay un conjunto de acá atrás, unas tres o cuatro cuadras, inclusive también de aquí de este sector y de aquí de este conjunto emanan todas esas aguas servidas. Las que vienen las aguas servidas de los conjuntos y desembocan a la quebrada y eso es la afectación para nosotros. Yo vivo al fondo, atrás y allá es más cruel la contaminación porque eso va a la interfer y queremos la solución de esto. Señalan que su preocupación es mayor porque la quebrada colinda con este parque infantil en el cual ya se han registrado accidentes. Ha habido muchos accidentes que ya se han caído algunas personas. Es por ello que hacen un llamado a las autoridades competentes para buscar una solución definitiva. El pedido en especial es que se embaúlen las aguas servidas, para que vayan paralelas a las aguas de lluvia. Para evitar los malos olores y los animales, los roedores que se llenan por aquí. En Quito informó Adriana Rojas.